Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Sembrando Valores Avileños. Hoy estamos con el tercer equipo. Ellos van a hablar sobre el respeto. Me presento, mi nombre es María Eugenia Álvarez, me acompaña Yeliger Magallanes. Y los alumnos de primer grado, que ellos son... Daniel Barreto, Eni Ortiz, Alessandro Pirellini. Bien, excelente. Bienvenidos sean todos a este programa que es de ustedes, ¿ok? Pero hoy vamos a comenzar con un nuevo valor avileño que sin duda es fundamental en esta gran familia. Y es el respeto. Comienzo preguntándoles, muchachos. ¿Para ustedes qué es el respeto? A ver, Daniel, cuéntanos. Es no maltratar a la otra persona. Perfecto, muy bien. Además de no maltratar a alguien, ¿qué otra cosa sería el respeto para ustedes? Jacín, ¿qué es para ti el respeto? Para mí el respeto es... No... Ayúdalo, Eni. El respeto puede ser... El respeto es respetar las opiniones de los demás. Es considerar las opiniones de los demás. Muy bien. Ale, ¿tienes algo que agregar? Bueno, el respeto es no maltratar a nadie. No, no, no sé. Básicamente coincidimos, ¿ok? En tratar o procurar el bienestar de la otra persona. Independientemente de lo que haga, nos guste o no. ¿Ok? El respeto es querer a la otra persona. Tal como es, ¿ok? Sin querer cambiar. El respeto, niñitos, va de la mano de varios valores, como la tolerancia, como la honestidad. Pero, ¿de qué forma ustedes demuestran el respeto? ¿Cómo demuestran el respeto hacia los demás? Daniel, ¿cómo lo demuestras? No gritándole a las personas. Importante. Tampoco, este, no diciendo que cambie a la otra persona. ¿Eño? Obedeciendo lo que dice. No pegando a la otra persona. ¿Alesandro? Cuando, si tú estás en la escuela y la maestra te está diciendo algo para hacer una tarea, tú la tienes que escuchar. Claro. Porque si no, le está faltando el respeto. Muy bien. Así es. En la casa, ¿cómo podemos respetar a nuestros familiares? O, ¿cómo nos respetan ustedes? A ver, Daniel. Haciéndoles caso. Ok. No, diciéndoles roserías. Groserías, muy bien. Importantísimo. ¿Qué otro? No, no, sí, como por ejemplo, no quieres hacer algo, hacerlo y no responderle mal. Claro. Ustedes ayer, en nuestra clase, Yeli, que estuvo súper linda, ellos hablaron que también el respeto estaba de la mano a la consideración, la consideración que le tienen a las demás personas. ¿Cómo ustedes consideran? ¿Quién me da un ejemplo? Daniel. Por ejemplo, este, tú, a ti te compraron una cosa nueva, un color, una carpeta, lo que sea. O sea, ¿qué te permite? Este, te compraron una carpeta, por decir, tú entras al salón y dices, ¿qué fue carpeta y le botan a la basura? Ahí no estás considerando lo que hicieron tus papás. Muy bien. El esfuerzo que hicieron tus papás, ¿correcto? ¿Cómo considerarías entonces? Entonces, para considerar la cosa, la carpeta que te dieron tus papás, aunque no te guste, tú puedes decir, oye, mis papás se esforzaron para acomodar nuestra carpeta, lo voy a cuidar. O lo voy a hacer. Excelente. Como por ejemplo, te invitaron a una fiesta de cumpleaños muy cara y lo hicieron de un personaje que a ti no te gusta. No puedes llegar diciendo, ay, este personaje no me gusta, esta fiesta es muy fea. Eso no es considerar el esfuerzo del otro. Excelente ejemplo. Qué buen ejemplo, Eni. Te felicito. ¿A alguno se le ocurre otro ejemplo? Por ejemplo, a mí se me ocurre la consideración que tenemos que tener con las familias, las amas de casa que cuidan la casa, que están barriendo, que mantienen su casa ordenada. Yo debo considerar, no puedo llegar a la casa y quitarme los zapatos y tirarlos en la sala. ¿Verdad que no? Eso sería una falta de consideración. ¿De qué otra manera se les ocurre? Como por ejemplo, un amigo te presta un juguete y tú dices, ay, no, es muy feo, y lo tiras y lo dejas ahí tirado. Eso no es considerar el juguete del otro. Inclusive, ahora que estás conversando o que estás hablando sobre la casa, lo podemos trasladar al colegio. Considerar también es cuidar las instalaciones del colegio, ¿ok? Hacernos dueños de una u otra manera o cuidar todos los bienes que se encuentran aquí dentro del colegio, dentro de la radio, dentro de nuestro salón, las paredes del salón, nuestros pupitres, porque en próximos años serán de otras personas, ¿ok? Bueno, me ha encantado este conversatorio, pero a mí me gustaría que ustedes le comentaran al público qué hicieron para incentivar este valor, qué campaña hicieron, qué actividades. Buenísimo. Ajá. Daniel. Pasamos por los salones a darle un cuento a cada maestra. Un cuento, un cuento para una maestra, este, fuimos a darle un cuento a cada promoción. Excelente. A cada promoción. Ajá. Ale. ¿Puedo decir cómo se llamaba el cuento? Sí. El cuento se llamaba, creo que se llamaba El Respeto. No, El Mago. No, pero arriba, arriba de Sierra, El Respeto. El Respeto. Porque es el valor que están promocionando. Pero, ¿quién se acuerda cómo se llamaba el cuento? Eño. El Aprendiz de Mago. El Aprendiz de Mago. ¿Quién más? ¿Quién puede resumir cortico de qué trataba ese cuento? Una parte Dani y otra parte Eño. A ver. Trataba a un aprendiz que estaba, este, haciendo sus tareas, haciendo sus deberes. Pero después dijo, ay, qué aburrido es hacer esto. Así que fue a inventar cosas con las cosas, fue a hacer cosas con los objetos mágicos del mago. Y el mago le había dicho que no tocara su libro. El aprendiz vio que estaba abierto y lo abrió. Lo abrió y luego apareció un fantasma. Y luego le dijo algo y terminó inundando todo el espacio donde estaba. Y luego llegó el mago muy furioso y le dijo, ¿acaso no sabes que yo soy el único que puede leer mi libro? Y luego dijo las palabras mágicas y terminó todo y volvió en la normalidad. ¿Ale? Que no era un fantasma, era una criatura. Y nada, nada, con los ojos cerrados. ¿Y qué aprendiste de ese cuento, Ale? O sea, si un amigo tuyo se va de excursión a un lugar. O sea, si tú tienes un hermano y te vas a excursionar a un lugar, tú le dices a tu hermano que te cuide las cosas. Pero entonces él dice, ¡ay no, qué aburrido! Voy a jugar con todas las cosas tuyas sin el permiso del hermano menor. Por eso también el respeto es eso, ¿ok? Tengamos que pedir permiso. Tenemos que saber que si hay algo que no es mío, no lo puedo tomar. Sería una falta de respeto. O sea, este es uno de los valores más importantes que debemos poner siempre en práctica. Totalmente de acuerdo. Ahora, para finalizar nuestro programa, quiero que cada uno de ustedes nos digan con qué valor se sienten identificados. No tiene que ser precisamente con el respeto. O sí, si así lo consideran. Pero con cuál valor se sienten más identificados y por qué. A ver, Ennio, ¿puedes comenzar tú, por favor? Con la responsabilidad. Porque antes no me gustaba hacer las cosas todo y revisar el classroom. Pero ahora ya sé que es importante y lo hago solo, revisar el classroom. Estupendo. Eso es responsabilidad y además es autonomía. Algo que te va a servir por el resto de la escolaridad y el resto de tu vida. Dani, ¿cuál valor te identifica? Amistad. Porque muchas veces cuando yo conozco a una persona nueva, no sé, voy a una piscinada. Y yo conozco a una persona nueva. Entonces, yo siempre trato de tener un amigo nuevo en cada lugar. Qué bonito. Alessandra. Él, ¿cómo se dice? Lo que dijo, o sea, ¿cómo se dice? ¿El valor de la amistad también? Sí, él también, el valor de la amistad. Porque siempre cuando veo un niño o una niña, quiero hacerse amigo o amigo. Qué bonito. Y es verdad, tú siempre estás pendiente de que si hay algún niño que esté solito y quiero felicitarte aquí públicamente, te unes y estás pendiente. Eso habla también de tu empatía. Siempre lo quieres integrar. Ajá. ¿Y Jacín? ¿Qué valor te caracteriza? Para mí, lo que dijo Daniel. Ajá. ¿La amistad también? Sí. ¿Por qué? Porque hay que conocer amigos nuevos, no siempre jugar con los mismos. Con reyes. Excelente. Muy bien. Bueno. Gracias a todos. Esto fue una entrevista estupenda. A estupendos caballeros también. La semana que viene los esperamos para conversar sobre el valor de la empatía. Gracias a todos los que se conectaron y nos están viendo por Ávila al aire. Hasta una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.